Miren, esto aquí adelante se le partieron los radios a la manzana delantera, el disco se torció, el disco está totalmente torcido y adicional, miren, algo que nunca nos había pasado, se arrancó lo que fueron las bases de lo que son las barras de suspensión, se arrancó completamente. Bueno, ya encendió, ahí lo que pudieron escuchar es que está un poquito acelerada, pero es por el acelerador de cuarta que está partido, ya ustedes pudieron ver. Y bueno mi gente, les cuento que esto es un nuevo video, pero no es muy bueno, miren nada más la llanta delantera, cómo se mueve, vamos a contarles un poco y vamos a revisar realmente porque hasta ahorita no hemos visto qué fue lo que sucedió a detalle. Bueno, recuerdan que la última vez, en el último video estuvimos montando esta Yamaha MX en el circuito de moto velocidad, yo terminé la carrera súper bien, la moto la presté para correr otra manga, otro piloto, y resulta ser que lo que le pasó a él pudiese haberme pasado a mí también, se cayó, pero esta caída fue muy rara, pasó cosas que no nos esperábamos que pudiesen haber sucedido. Vamos a mostrarle un poco, así como abuelo de pájaro, miren, miren esto aquí adelante, se le partieron los radios a la manzana delantera, el disco se torció, el disco está totalmente torcido, y adicional, miren, miren, algo que nunca nos había pasado, se arrancó lo que fueron las bases de lo que son las barras de suspensión, se arrancó completamente. Hasta el día de hoy yo no puedo entender qué sucedió realmente, porque yo estaba viendo cómo estaba montando la persona, el piloto que le presté la moto, y eso fue de inmediato. Ya, no es que él en una curva se salió o frenó mucho, no, no fue nada de eso, iba en recta, y un momento a otro frenó, y la moto de una lo mandó al piso. Y bueno, vamos a estar revisando de atrás hacia adelante qué sucedió, bueno, en la parte de atrás vemos de que se peló más la recámara de lo que estaba, la rueda trasera no la vemos mal, está completa, lo que es la parte de acá se encuentra muy sucia porque en ese momento estaba lloviendo, entonces, eso fue lo que hizo también que la moto terminara así toda sucia, miren, acá el tanque está todo lleno de tierra porque lo mandó para la tierra realmente. El motor, el motor se encuentra bien, aquí vemos de que se salió fue el capuchón, vamos a poner por acá, pero aquí pareciera que hubiese sucedido algo porque miren la punta de la bujía como se dobló, eh, la punta de la bujía está doblada, vamos a intentar meter el capuchón de nuevo aquí, a ver si la moto puede tratar de encender ahorita, porque el motor no se jodió realmente. Bueno, aquí está, está sucia, el motor no se astilló, no se peló, el carburador se encuentra en buenas condiciones, el amortiguador también está sucio, eh, vamos por el lado de acá, por el lado de acá, también vemos que el motor se encuentra también bien, no está pelado aquí, estos hundidos ya los tenía, eh, por acá en la parte de aquí hacia acá atrás no encontramos nada, realmente la afectación, miren por la parte de acá arriba, el timón está doblado, tal cual la moto terminó así, miren, el puff, se terminó todo pelado, todo sucio, aquí vemos la bomba, la bomba se peló, no tiene presión de aire, no tiene presión, así que por ende la bomba se dañó, aquí lo que fue la línea de freno se afectó, se dobló también, el acelerador de cuarta, miren, está todo partido en la parte de acá, este acelerador ya no sirve, realmente ya no sirve, está hasta pegado, miren, está pegadito, y bueno, vemos que en la parte de acá adelante, la barra izquierda, se partió lo que fue aquí en las bases, mira, aquí es donde va lo que es el adaptador del cálipo, aquí pueden notar, miren, se partió totalmente, se arrancó, no sé qué pasó realmente, no tengo explicación, lo que tengo es una teoría que pudo haber pasado fue que los radios se partieron y se tiró para un lado, el disco se dobló y hizo mucha fuerza, hizo que se partiera lo que eran las bases de lo que es el cálipo, es lo que puedo pensar que pudo haber pasado, lo que es el cálipo, el cálipo se encuentra bien, la base fue la que se vio afectada, lo que vemos acá el disco, si está doblado, miren, el disco si está doblado, a la hora de que voy moviendo, se ve que está doblado, la manzana, miren acá adentro, miren la manzana, está con muchos radios partidos, el ring no creo que se haya doblado, esto fue lo que sucedió, vamos a ver cómo hacemos para nuevamente pues arreglarla, te hay que comprar lo que son las botellas, bomba de freno delantero, carril de acelerador, sería como lo afectado en esta parte, pero sí me gustaría tratar de encenderla, a ver si la moto pasó algo o no, igualmente hay que tratarla de encenderla empujada, vamos a colocar la llave está abierta, vamos a poner esto por acá, a ver, será que encenderá así, difícil, ya ustedes pudieron notar que la parte delantera está dañada, pero quisiera que escucharan el motor para confirmar de que no hubo daño del motor, encenderla, y bueno, ya encendió, ahí lo que pudieron escuchar es que está un poquito acelerada, pero es por el acelerador de cuarta que está partido, ya ustedes pudieron verlo, y bueno, ya está, bueno mi gente, ahí ya pudieron escuchar, el motor se encuentra muy bien, así que bueno, esto era lo que les quería mostrar, ya vamos a ver cómo solucionamos el problema que nos buscamos en la parte de adelante, y bueno, si te ha gustado este video no olvides darle like, comentar, activar la campanita para poder que te llegue la notificación de los nuevos videos, y nos vemos en la próxima, y la re buena.